Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo super cortito Quiero volver a hacer el vídeo de preguntas y respuestas Así que dejadme todas vuestras preguntas en los comentarios Todas las preguntas que me queráis hacer Y nada, que dentro de poquito cuando tenga bastantes preguntas Os haré un vídeo o dos dependiendo de la cantidad de preguntas Intentad no repetir las preguntas Si veis que ya se ha preguntado no lo volváis a preguntar Porque así es más difícil encontrar realmente las preguntas que no se repiten Así que nada más, espero vuestras preguntas Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo Adiós